¿Alguna vez has pensado que te es infiel esa persona? Sí, claro, puede ser, pero es muy normal escuchar esta cosa de Todos son infieles por naturaleza Lamento mucho decirlo, pero no Se está demostrado que no todos somos infieles por naturaleza ¿A qué se debe a esto? A que tenemos corteza prefrontal Sí, bendito sea Dios, existe la corteza prefrontal Que es el área del cerebro que se encarga de la planación, del desarrollo Pero además también está la oxitocina Y la oxitocina cuando hay una mayor liberación se llama amor verdadero En conclusión, las personas mientras más inteligentes y más pensantes van a ser más fieles Hay conductas que nos dicen que una persona puede ser infiel Por ejemplo, que esconda su teléfono, que se meta horas al baño Que, por ejemplo, cambie tu estado en Facebook y ya no te ponga fotos contigo Que se ponga fotos donde está solo Que se empiece a arreglar más Que ya no llegue a los horarios, que cambie de hábitos Claro, todos esos son indicadores Pero el 75% de las infidelidades los descubrimos en redes sociales Sí, cuando ya vemos que le está dando like y like y like y like a otra persona Cuando ya somos los segundo en esa importancia Ya no eres lo primero Esa es Y además duele y duele muchísimo No solamente porque te engañaron Sino porque también lastima tu autoestima ¿Se puede detectar a un infiel por medio de la letra? Suena como Ay, Maricet, ya entré con su charlatanería Yo te juro que no Lo que pasa es que escribes con el cerebro Y en tu cerebro está toda tu información ¿Es la infidelidad un rasgo? Son varios rasgos Pero también es cierto que nadie en la primera cita te dice Hola, soy Zulanita y soy súper infiel Soy una infiel confesa y tengo problemas para sostener relaciones de pareja Creo que pertenezco a estas dos de cada cinco personas que tienen este gen alelo 334 Que fue estudiado por científicos que hay con hombres y mujeres que tenían relaciones menos estables No, claro que no Nadie va a llegar a decirte eso Así que checa estas cinco cosas que tienes que ver en la letra de esa persona Para saber si te está haciendo infiel Número uno El infiel va a tener Sí, claro Va a ser instintivo Alguien que piensa Y además el 80% de los casos de la infidelidad No se da porque lo estuvieron pensando mucho Es más La mayoría consideran que sus parejas son más guapas Que las personas con las que les pusieron el cuerno O como se diga Bueno, ¿por qué? Porque se dio la oportunidad Esa es la razón La primordial por la que alguien es infiel Porque se dio la oportunidad La letra va a ser rápida Porque alguien que piensa para tomar una decisión No sería infiel Dos O sea, este tiene que tener la cinco Para que se haya una súper tendencia Así que ve revisando la letra de tu pareja La zona media es muy pequeña Sí, la letra tiene una zona alta Una zona media Y una zona baja Si ves que la zona media es muy pequeña Estamos ante una posibilidad Que es mucho más insegura de lo que aparenta No importa que la firma sea grande Pero si esa zona media es como una línea pequeña Tiene un yo disminuido Un yo chiquitito Pero también está la inclinación La inclinación hacia la derecha Una letra que va Que es muy vertical Es alguien como más firme de convicciones Una letra que va totalmente hacia la derecha Es alguien que no le quiere decir que no a nada O sea, es sí, 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 sí O sea, si se le acerca lo va a hacer Y lo va a hacer Y no va a saber decir que no Ante esa oportunidad Otro rato Las partes bajas de la letra Sí, si la parte alta es cabeza La zona media es amor propio Si las partes largas de la letra Son muy, muy marcadas Es porque es muy instintivo Es decir, el sexo y el placer Son fundamentales Son vitales para esa persona Y por último Viene esta parte En la cual está la necesidad de reafirmación Si bien es cierto En el hombre hay una mayor tendencia Pero acuérdate que son cerebros distintos Pero complementarios En el hombre Sí hay un tema muy de oportunidad Pero en las mujeres La enfilidad también tiene que ver En la mayoría de los casos Con un factor que también tiene Esta parte emocional Pero esa línea que está de abajo Se llama necesidad de reafirmación Cuando tú firmas Y pones una línea abajo Es porque necesitas que te reafirmen Y muchas veces Esos amantes Son las personas que más te reafirman Porque te recuerdan Que todavía eres atractivo Porque te recuerdan Que todavía estás muy guapa Si tiene esos cinco rasgos Estás ante O sea, mientras más rasgos tenga De esos cinco De esos cinco Mayor tendencia a ser infiel Si nada más tiene uno No te preocupes Obviamente Todos podemos cometer un error Tal vez Pero mientras más inteligentes Mientras más valoremos Pero fíjate Hay cosas que evitan Que una persona te sea infiel Si tú abrazas mucho a tu pareja O sea Y no hablo nada más De tener intimidad O tener relaciones Hablo de tener contigo De tocar los brazos De hacerlo sentir O hacerla sentir Que contigo está bien Bueno Ese sentido del tacto Hace que libere oxitocina Hace que libere esta hormona Que da tranquilidad Entonces Claro que se puede ser fiel Claro que se puede Y además Me preguntaron el otro día Que si yo considero Que puede haber una grafoterapia Para volverte fiel Bueno Tu cerebro manda información A tus manos Esta información A tus manos Tiene que ver con tu personalidad O sea Con como eres Pero no nada más El cerebro manda información También recibe información Así que Puedes hacer este experimento Y ver si te puedes controlar mejor Es decir Cuando tú escribes diferente Le vas a mandar Una información Totalmente diferente A tu cerebro ¿Cuánto tiempo tiene que hacerlo? 21 renglones por 21 días Lo que estoy diciendo No tiene nada Ni de charlotán Ni de esotérico Ni de adivinatorio Es tu cerebro Hazte cargo de tu cerebro Es que De verdad No puede ser que Sí pobre de mí Por la oportunidad Ok Haz grafoterapia Ahora En lugar de escribir Tan hacia la derecha Y tan rápido Escribe más despacio Y más vertical Esas personas Que escriben más vertical Y más despacio Son personas más pensantes No vas a deshacer Lo que has construido Por tanto tiempo Por una tontería O por un arranque Que no vale la pena No estoy diciendo Que ser infiel Te haga una mala persona Lo que sí es un hecho Es que tus relaciones Van a ser más cortas Y tu lazo afectivo Va a ser más débil Y está demostrado Que las personas Que viven En relaciones de parejas saludables Viven más años y mejor Así que yo creo Que vale la pena Aquí fueron los 5 tips Para detectar A una persona infiel Por medio de su letra Yo soy Marifer Centeno Y suscríbete Dale like Opina Comenta De qué quieres hablar De qué no quieres hablar Qué temas te gustan Haz la grafoterapia Te reto que lo hagas Escribe paradito Vertical 21 renglones Por 21 días Color rojo O color negro Porque por el color rojo Da energía y da fuerza Y el color negro Da poder Y da autoridad 21 renglones Por 21 días Mi letra se controla Como yo me controlo Yo soy Marifer Centeno Te quiero mucho Y me gusta mucho Jugarte por aquí Bye ¡Gracias!